Es impresionante, vean nada más lo relajado que está este gato y está rodeado de toda una cantidad de mapaches y a él le anda valiendo gorro. Está asediado por una cantidad de mapaches, que vean por Dios, hasta aquí, hasta aplausos. Chilindrina, maromero, chilindrina, muy al acecho, chilindrina, todos muy, muy, muy alertados. Pero resulta que a este gato le anda valiendo Wilson los mapaches y, y aplausos, le vale gorro. Le vale gorro. ¿Cómo ves? Nada más, nada más eso. Hasta parece muerto. No, le vale gorro. Bueno, se ve que desde chiquito, yo creo que ha convivido con mapaches y lo respetan mucho. Según él, le está protegiendo de los mapaches. Miren la mala cercanía y miren esto. ¿Qué pasó, pequeña? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, ¿no? Yo creo que ya nos vamos, porque mira lo que tienes aquí a un lado. ¿Nos vamos? Vámonos. Vente, vámonos. Vente, 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 ven, ven. Vente, 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 vente. Vente, chiquito. Vente, vente, vente.